Porque los cuatro participantes deben salir de la jaula y cruzar a la pileta. Una vez que reciban el ok del productor a cargo, deben volver y encerrarse en la jaula. El primero en tocar la campana es el ganador, y la campana la debe tocar la misma persona que cierra el candado y además hay obstáculos. Ah, espectacular entonces. Estoy viendo a los dos capitanas mirando atendamente a los equipos. ¿Estamos listos para arrancar? Lo estoy viendo a Mike. Hola Mike. Tanto tiempo. No, no es Mike eso. No sigues Mike, no me hagas dispersar. Claro, es que como ahora no nos vemos de lunes a viernes, como que los extraño. Bueno, nos vemos el fin de semana. Chefe, ¿por cuántos puntos vamos a estar jugando? Por 30 puntos. ¿30 puntos? ¿Eso quiere decir que el rojo puede superar al equipo verde, Tito? Correcto. Esto es... Combate. Arrancan y salen los equipos con todo. Acá, quiero ver el cruce. El cruce siempre es polémico, Laura. Hoy combate es extremo más que nunca, ¿eh? Sí. Vaya que sí, ¿eh? Que venga Jimena a la torre a limpiarnos. Están saliendo parejos. A ver, a ver. Ya vuelven. Esto nos pasa por reírnos de otros. Ay, está poliendo. Rezagado Douglas. Se quedó más atrás. Qué atrás que está Douglas, ¿eh? Sí, señor. Es el último de los participantes, Douglas, en entrar a la jaula. Ahí está cerrando un tipo de marre. A ver, Coco. Parejos. ¡Campana! Nuestro productor chequeó, ¿se va? Vamos a chequear, por favor. Chequee, señorita Fernández, que está bien cerrada la jaula. Ah, voy a permiso, permiso. Está bien cerrada. Perfecto. Guarda, chicos, guarda la cámara. Sí, señor. Espectacular, entonces. Primer duelo para el equipo verde. Pero siempre hay quejas. Jefe. Dígame. Le consulto para el segundo round. La regla es todos detrás de la línea sin que uno esté pisando adelante. Todos atrás, cuando autorizan que estén todos detrás de la línea, recién ahí pueden avanzar, ¿no? Cuando el productor da el ok, pueden avanzar. Pero, ¿cuál es la regla? Cuando el productor da el ok. Bueno, en la reunión nos dijeron otra cosa. Todos detrás de la línea, porque si no, es lo mismo. Pedís un pie adentro y un pie afuera. Es para ordenar la regla ahora. Una cosa no quita la otra. El productor da el ok cuando todos los participantes están detrás de la línea. Por eso, todos a la vez detrás de la línea. Exacto. Por eso, todos los pies detrás de la línea y arrancan. No podemos tocar la línea, por eso digo. Sí, señorita Biciconte. Vamos a jugar. Match point para el equipo verde. Así me barra. ¿Qué pasa? Así me barra. Sí, tranquila. Juani, ¿vos estás bien? ¿Estás mejor ya? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Ya estás bien? ¿Volviste? ¿Vos estás bien? Sí, estás bien. ¿No me preguntan a mí? No, que vos sos el único sano. No, no, yo hace 44 años que no estoy bien. Por favor, Tito, que no te pase nada a vos. Porque si no termina conduciendo de gato. Ya se va por la borra en ese navidad. Dale, ustedes dos. Combate navideño. Dios mío, no quiero ni ver el video. Dejamos todo acá, ¿eh? Lo dejamos todo, no olvidate. Vamos con el segundo duelo. A ver, a ver. El primero lo ganó el equipo verde. Sí. Match point para ellos. Y seguirían a 70. Ah, bueno. Se le complicaría al equipo rojo, ¿eh? ¿Están listos entonces? ¿Están todos listos? Esto es... Combate. Salen ambos equipos entonces. Se retrasó Mike, Laura. Los gritos no los escucho todavía, ¿eh? Mirá. ¿Viste la táctica de... De los rojos, ¿cuál es? Las impulsan a las chicas a salir de la fileta. ¡Ah! ¡Qué atrasado está el equipo rojo, ¿eh? Qué atrasado está el rojo, ¿eh? Uy, se atrasó Luana del verde, que lleva en ventaja. Atención, porque ya está el equipo verde volviendo, ¿eh? Parece que el equipo verde se va a llevar este punto. ¡Va a perder! Luana con antiparras, porque tiene gente de contacto. Ya está Congo, cerrando el candado y todo lo se recasó. A ver, ¿para quién es? ¡Va a ir para Congo! ¿Campana? ¡No! ¡Campana! ¡Ay! Muy bien. ¡Ay, qué parejos! Bueno, ya ven lo que va a ver. ¡Ay, qué parejos! Atención. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Mica, 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 Mica. No toques Biciconte, por favor. Mica, por favor. Me está pidiendo que no toquemos. Venga el productor. Me dice que está trabado el candado. ¿Qué pasa, Congi? Que te estaba... Tranquilo, chicos. No, 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 no. Ah. ¿Cómo? Los dos equipos cerraron mal el candado. Vamos a ver si repetimos la pasada. Me gusta que hables con tanto impetu. Muy, 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 sí, mucha energía. No, pero lo vi como... ¿Cómo? ¿Qué dice? Pásenme el reporte. Pásenme el reporte de los candados. Me voy a ver el reporte del otro candado. A ver, a ver, ¿qué dice el controlador del candado? Por eso se traba. Cuidado, cuidado. Hablame, mirá que aquel habló muy arriba, Diego. Tenés que... Tenés que hablar igual. Vocalice, vocalice. Vamos, Diguito. Vamos, Diego. Por favor, las capitanes no pueden tocar los candados. Vamos. ¿Qué dice Diego? El rojo tampoco cerró el candado. Uh. No, ni el verde en el rojo. Perdón a las capitanas, pero me pedían, por favor, que no toquen los candados, porque si no, no es juego limpio para ningún equipo. Luego de haber escuchado la resolución de los productores, he decidido que vamos a volver a jugar este duelo. ¿No se puede poner una pasarela de acá para allá? Una cinta por ahí, ¿no? Transporta. Ah, está bueno. Como en el aeropuerto. Como en el shopping. También. Bueno, sí. Cooper, perdón, ya me está delir. Perdón. Perdón, no te voy a dar el micrófono, porque me está... Censúrelo, censúrelo. Vamos a ver, estamos viendo la replay. Mirá, claro, en el apuro, ninguno de los dos equipos logró cerrar el candado de manera correcta. Qué pena, porque la verdad es que es un desgaste físico enorme para no haber podido terminarlo y concluirlo de la mejor manera, ¿no, Tito? Tienes razón, sí. Pasa lo mismo que con la bolsa y los regalos. Las cosas más tontas y más simples son las que terminan complicando a los equipos. Congo está con Mika ahí viendo el tema del candado. Estamos viendo a Brenda también, que le habla a Coco. Claro, están todos atentos ahora al candado. ¿Qué es lo que falló? Bueno, el candado no falló, fallaron ellos que lo cerraron mal. Exactamente, Tito. Vamos a ver entonces, nueva pasada para los equipos. El equipo rojo me pide que esperemos. El equipo rojo no está listo. ¿Qué pasa en el rojo? ¿Qué pasa en el equipo rojo? ¿Están listos entonces esto? Es... ¡Cómpate! Ahí salieron. Salió primero el verde. Salieron con todos los equipos. Algo le pasa a Mike. Mike viene retrasado siempre. Pero... Pero va ayudando, me parece. Ahí le está ayudando a las mujeres. Eso pasa. Ya está saliendo. El equipo rojo se tiene que poner atrás de la línea. Salen los equipos. Se retrasó Douglas. Está retrasado. ¡Uy! Se golpeó Congo con Douglas. Se mató con Congo, ¿eh? Estos juegos de contacto, estas pasadas son... Ya está llegando el verde. Y el rojo también. Está llegando los dos. Está vuelto para el copito. Ahora, a ver, a ver. Está parecido. Se mató con el rojo. Uy, qué pelea. Equipo verde. ¿A quién será? Ahí será para Congo, será para Coco. Ninguno de los dos equipos puede. Ninguno de los dos equipos puede. ¡Campana! Otra vez. ¡Campana para el rojo! Y hay... Mirá. Sí. Sí. Algo pasó. Algo pasó. No, te digo, lo del aro con Juan y hace un rato es nada lo de lo que va a pasar ahora. Te lo aviso. No, 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 olvidás. O sea, es las que se vienen ahora, ¿eh? Las que se vienen ahora. Jefe, ¿le doy la palabra a los participantes o primero quiere hablar usted? ¿O quiere que le pregunte a los productores por los candados? ¿Qué tiene para decir Micaela Biciconte? Le pregunté la regla anteriormente. La señora Carla estaba pisando la línea cuando acá... Señorita Biciconte, eso no le compete porque eso... Solo los productores son los que dicen cuándo está bien o mal. Jefe, me... Si tiene alguna otra pregunta, hágamela, por favor. Jefe, me acaba de decir que la regla es no pisar la línea. No, la regla es que el productor da el ok. Si el productor dio el ok, es palabra santa. No, perdón. Quiero acercarme. Usted no está para controlar el trabajo del que controla. Quiero acercarme al equipo... Permiso, Brenda. Quiero que vean todos. Quiero acercarme al kit de la cuestión. Digo, más allá de la línea no línea, el tema de los candados. Los famosos candados. ¿Qué pasa con el candado? ¿Cierra o no, Congo? Próbalo. Probémoslo en vivo. Pero, a ver, pero... Abrilo, vení, dame la llave. Vamos a abrirlo y vamos a ver si cierra. Porque es el problema acá del juego, ¿no? Vamos a ver. Si cierran bien, tanto el del rojo como el del verde. Cierra bien. El tema no es que cierre bien o mal. El tema es que son muy sensibles los candados. O sea, enseguida se cierran. Cuando uno pifia, por lo general, la mayoría de los candados no sellan, digamos. Voy a hacer algo. Pará, voy a ver si el del rojo es igual de sensible. Si les parece. A ver, vamos, vamos a ver. Vamos, no. Despacito. La llave. La llave, la llave. Voy a ver, ¿no? Porque está bueno mostrar a ver si es parejo para ambos equipos. Tienen que ser muy... Che, entre que estoy mareada y esto está lleno de agua. A ver, ¿este cierra o no cierra igual? A ver. Cierra perfecto. Cierra igual. ¿Ok? Tenemos la llave. Son candados muy sensibles, ¿no? ¿Cómo? Son candados muy sensibles. Y hay que tomarse un poquito más de tiempo para cerrarlo. Háblele bien que es sensible. Este nos... Ah, ahí está. Ahí está. Yo lo dejaba todos ahí encerrados. Bueno, se viene el último vuelo. Claro que sí, porque este duelo fue para el equipo rojo. Llegamos al tercero, entonces. Tercer y último duelo. A ver quién se lleva los 30 puntos. ¿Tito? Sí, pero sigue la polémica de la línea. Jefe, ¿usted se puede fijar en las cámaras que usted tiene? El duro está afuera. Porque los reclamos me siguieron acá. Usted, señor Esperanza, no se haga cargo de esos reclamos. Lo libero de esa responsabilidad, porque para eso están los productores. Gracias, Cito. Gracias, bueno. No se preocupe. Yo le transmito nada más. Le agradezco. No hay problema. No, le agradezco. Me encanta, Tito, que lo hagan. Las tribunas están a full hoy. Vamos a ver quién se los lleva, ¿eh? ¿Quién se lleva estos 30 puntos? Los dos candados son sensibles. Con los dos candados hay que tener... Porque tiene una mosquita el candado. Mucho cuidado, ¿eh? Esa mosquita. Esto es... Combate. Combate. Arranca, entonces, este último duelo. Uy, con todo. Ah, van con todo. Con todo, van. Ah, van con todo. Y tío Mike. Ah, van con todo. Y mirá lo que le hacen a Dulas. No lo deja pasar a Dulas, ¿eh? Aplia ventaja para el equipo verde. Porque no lo dejaron... Y ya está volviendo el verde. Y Dulas le falta. Ay, a ver si el rojo puede remontar. A ver... Se va a tirar con todo el equipo verde. Se logra, vistió. Se vertearon, me parece. Ay, qué complicado la va a tener el rojo, ¿eh? Parece que el verde tiene mucha ventaja. Puede ser... A ver el candado. Todavía no llegó un poco. A ver el candado. A ver el candado. Polémico. Vamos a chequear el candado, por favor. Vamos a chequear los candados. A ver. Está perfectamente cerrado. Muy bien, señores. Duelo y juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde. Que se lleva los 30 puntos y va de 40 a 70, efectivamente. Jefe, me gustaría y de corazón que si la regla de reunión de juegos es no pisar la línea, que se respete. Porque si no, no tiene sentido la regla.